Es un placer estar en el programa de Hardworking, aquí con la compañera que nos está haciendo una entrevista para su canal. Esperamos poderle servir en algo y que aproveche la situación ahorita que estamos aquí en Chorrona, Puebla. Súper bien. Súper Kung Fu Panda y súper bien para la compañera. Eso, y bueno, aquí estamos con Súper Kung Fu Panda, igual que ustedes lo vieron en la televisión. Me encantan los buenos deseos que nos mandan. Y dinos Kung Fu, ¿cómo te sientes de estar aquí en Puebla con toda la afición, con todos los fans? Pues nos han recibido muy bien, tenemos buena acogida y pues, ¿qué podemos decir? Muy buen público, hasta ahorita. Hasta ahorita y esperemos que sigamos. Mañana por aquí nos seguiremos viendo. ¡Qué bueno! Bueno, recuerden amigos, venir aquí a la Universidad Madero para tomarse la foto, comprar productos originales de estos. Kung Fu Panda y de todos los luchadores que venimos de México en la caravana. Sí, aprovechen porque solamente estarán dos días aquí en la ciudad. Y bueno, dinos Kung Fu Panda, ¿qué le dirías a todos los jóvenes que quieren incursionar en la lucha libre? Todo el deporte es bueno para la juventud, para que se alejen, no tengan malos pensamientos. El deporte es bueno el que elijan, ya sea fútbol, béisbol, básquetbol, natación o lucha libre. Cualquier deporte es bueno. Elijan el que ustedes quieran, pero hagan deporte. Muy bien Kung Fu Panda. Y dinos Kung Fu Panda, ¿por qué elegiste un panda como tu personaje? Pues es un poco difícil por el físico también y es un poco difícil de hacer la remembranza porque fue una idea del señor supermuñaco, un par descansa y del super ratón que me orillaron a ponerme el panda para luchar con ellos, me parece. Eso, pero fíjense cómo él ha conservado su máscara a pesar de tanto tiempo y me imagino que la han defendido Kung Fu Panda así con todo. Así que cuéntanos por favor, ¿cuál fue como una de tus batallas que más recuerdas en este momento donde defendiste la casta? Pues han sido muchas, han sido muchas. O sea, todos los luchadores están preparados. No son improvisados con los que han luchado, todos son profesionales y no hay improvisados, te digo, y todos se preparan porque nadie quiere perder. Y cada lucha pues es un reto. Un reto ganar o vencer o perder. Muy bien. Eso, muy bien, pues muchas gracias Kung Fu Panda, un saludo. Y ya saben amigos, denle like al canal, sigan a sus grandes héroes como Kung Fu Panda, sigan apoyando a todos los luchadores. Y no falten mañana. Eso, y mañana vengan, vengan aquí a la Universidad Madero a conocer no solamente a Kung Fu Panda, sino a todos los que se encuentran aquí estrenando este lugar para disfrutar de la lucha libre. Muchas gracias Kung Fu Panda. Para servirte. Gracias.